El nivel de deserción de los bomberos entre 20 y 35 años es del 67%. Llegan, participan, pero cuando los sacan con un tarro a la calle la primera vez le dicen, bueno, ya. La segunda le dicen, pues tenéis que vender 50 números de la rifa. Bueno, voy a tratar de venderlo. Y la tercera vez, ahora tenemos una completada, entonces tenéis que venir mañana. Sí o sí, es que tengo que estudiar, es que tenéis que venir porque tenemos que pagar acá. Y si no te hayan castigado, renuncio. Se van y perdemos gente valiosa. Esa es nuestra realidad. Por eso que recurrimos a la Constitución, que es la madre como se sabe de todas las leyes. Pero estamos cansados de esto. Estamos cansados del tira y afloja permanente. Eso no es digno para un país. Y que sus bomberos, esta institución tan prestigiada, esté con un tarro en la calle, la verdad es que no habla de un Chile consciente, del rol humanitario, del rol social, porque también lo tenemos, es un rol social muy importante, de la protección de la vida y de los bienes de las familias chilenas. Gracias. 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 Gracias.